¿Qué pasaría si dedicáramos el 4% del PIB a I más D? ¿A desarrollo de conocimiento, a ciencia? ¿Alguien duda de que esta sociedad en 20 años sería una sociedad puntera y con un gran nivel de riqueza? Yo creo que es difícil dudar de eso, teniendo en cuenta los antecedentes históricos. Todas las sociedades que han optado claramente por un camino como ese, han desarrollado un gran nivel de riqueza. ¿Por qué no reflexionamos en torno a ese tipo de idea con ese nivel de ambición? ¿Por qué no nos planteamos ser punteros a nivel mundial en lo que sea, en aquello en lo que creamos que podemos ser buenos? Gracias por ver el video.